La señora Magnolia Arias asegura estar cansada del asedio que alegadamente agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM tienen en su contra, penetrando sin autorización a su vivienda buscando drogas. Y no tanto eso, me allanó mi casa sin fiscal y sin orden y me agredieron con palabras y me dijeron que me iban a hacer un lío. Entonces yo necesito saber qué es lo que yo tengo de ellos, a qué le pertenezco, que ellos vienen así con esa constante acoso a mi casa. Porque ya yo estoy en un estado de nervios que no aguanto más, no puedo más. Cabrera, Robert, el teniente de DICRIM, todo, ellos vienen todos para mi casa, como que yo tengo un análisis en la que yo ni siquiera marido tengo. Explicó cómo penetraron a su vivienda el pasado domingo, asegurando que agotará todos los recursos necesarios para denunciar el accional de esas personas. Cuando lo vio, obvio, cuando la gente lo ve a ellos tienen que correrle, porque si fuera que ellos revisaran a la gente y la dejaran, no. Ellos le dan golpe, lo montan en la guagua y después que para depurarlo allá. ¿Me entiendes? El muchacho se dentro, le dieron golpe, lo sacaron, pero no contante con eso, después volvieron para adentro para donde mí a insultarme y me allanaron mi casa. Sin fiscal, sin orden y sin nada. Dice la droga, entonces yo ni vendo droga, ni nunca he usado droga, ni nada, entonces yo quiero saber qué vínculo tengo yo con droga. Y supuestamente ellos ni siquiera son de la dirección, ellos son de robo, que yo ni robo, ni vendo droga, ni siquiera la consumo. Tengo mi negocio, como ustedes pueden ver, y aquí ni siquiera nadie viene por el acoso que ellos me tienen. Dice que ella está cansada de tener que vivir intranquila, ya que no tienen hora y es en cada momento que la agreden y la presionan. Hacen un llamado al Congreso de Ciencias a que ponga atención en el asunto. Y yo necesito saber qué es lo que ellos tienen aquí en mi casa guardado, porque ayer ellos lo buscaron y no lo encontraron. Porque ellos lo buscaron sin fiscal y sin orden, sin un papel, sin nada. Y entonces ellos lo buscaron y no lo encontraron porque yo tengo los videos. ¿A quién le tenemos que tener más miedo? Si a los delincuentes o a la policía. Porque se supone que si yo no tengo ningún hecho ni nada, porque ellos me tienen ese acoso, yo quiero saber, yo quiero llamar al jefe de la policía que haga algo aquí en Baní. Porque es que aquí DICRIN está haciendo demasiado abuso. Ni siquiera allá los otros, es DICRIN, porque que DICRIN está que por su nombre todo el mundo le tiene pavor. Aunque no tengan nada, la gente tiene que correrle obligado. Y como ellos dicen que ellos están autorizados para matar, el que corre le tiran tiro.